bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy os traigo el top de las 8 mejores cartas épicas ya sabéis que junto a mi valoración estará apoyada por la página royal de api donde están todas las estadísticas de todas las cartas y que yo me baso en el uso de acuerdos exclusivamente en el uso porque es lo que realmente tiene valor la cantidad de gente la cantidad de personas que usan una carta es la cantidad en el valor mayor que se puede dar a una carta porque si la usa mucha gente es que es bueno vale cuando una carta está ove la usa mucha mucha gente mostraré todas las cartas que según para mí son las mejores las 8 mejores si podéis ya sabéis apoyarme en game street que subo vídeos a esa plataforma regularmente y sobre todo subo en mazos guías de mazos jugadas por pros ahí podréis ver unas cuantas guías de mazos determinados jugados por pros que os vendrán bien para subir copas es gratis ya sabéis y ahí me podéis seguir también maría es un gran favor ya sabéis si os gusta el vídeo darle like suscribiros y compartir chicos si no os queréis suscribir por lo menos darle like para que me conozca más gente y lo recomiende youtube así que vamos para el juego bien vamos a vamos a empezar bien vamos a ver vamos a empezar por la primera carta que evidentemente es el barril de duendes ya sabéis que es una de las cartas más usadas no solamente y únicamente en mazos de log bait lo podréis ver en mazos de mega caballero en mazos de gigante está bastante presente en cualquier en dos contra dos en desafíos es una carta que mucha mucha gente usa porque es realmente bueno de acuerdo esta es la primera del top vamos a seguir después hablaremos con las que se queden fuera vale hablaremos de las que se quedan fuera os comentaré el porqué vemos las épicas bien la siguiente pica que vamos a poner es el hechizo este hechizo este otro hechizo el barril de bárbaro ese a día de hoy es el sustituto del tronco de acuerdo mucha gente opta por usar está este hechizo en vez en lugar del tronco por una sencilla razón porque te queda el bárbaro y esta carta mata a princesas mata lanzadardos y evidentemente luego te queda el bárbaro para poner algo detrás y poder poder defender mejor incluso defender una bandida defender una valquiria vale le tiras la hace daño y encima luego queda mientras la torre entretiene la unidad y la torre mata a esa unidad por eso es tiene mucho valor y es muy usada esta carta bien vamos a la siguiente vamos a seguir buscando la siguiente la siguiente vamos a poner al baby drago de acuerdo no estoy siguiendo un orden digamos de mejora mejora peor vale estoy siguiendo un orden digamos las mejores no es que ésta sea la tercera ni la primera vale el baby drago como siempre os he dicho si me seguís desde hace tiempo el baby drago es un tanque con alas tiene muchísima vida prácticamente no muere nunca como no tengas una unidad que le pegue directamente está por ahí por la pantalla de acuerdo y no no muere de la vida que tiene y encima pega en área es una de las cartas digamos voladoras aéreas que es la más de las más usadas vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos bajamos ahora os voy a añadir el cazador esta carta está ahora mismo yo no sé si deciros rota pero la comunidad ha pedido que la nf porque defiende globos defiende monta puercos defiende puercos defiende valquirias lo defiende todo vale lo defiende lo defiende todo si la sabéis usar bien es una carta que lo defiende todo sobre todos los tanques que contaros el noble le revienta el gigante le revienta el golem le revienta como no lo mates rápido pues por cuatro delixir le sacas mucho valor por eso está presente en mazos de noble mazos de gigante está en mazos de puercos están mazos de de reclutas vale está en muchos mazos de brilles pan es una carta súper súper usada ahora mismo en el beta vamos a seguir os voy a añadir que ya la instantes seguramente vosotros ya lo habréis visto el venero hechizo súper súper usado en mazos de ciclado rápido mazos de monta puerco mazos de minero mazos de peca mazos de de multitud de cosas vale de bris fan de acuerdo es de los hechizos de es de los más usados también este junto con la bola de fuego pues ya sabéis que es la alternativa siempre bien continuamos os voy a añadir a el globo chicos el globo ahora mismo en el meta está el globo leñador está muy venido en el meta y no sólo con el leñador chicos está con el peca está con digamos sólo también con la con la jaula del forzudo con el dinero perdonar está con el gigante está súper usada es una carta que mi opinión en mi opinión yo nerfe haría porque pega muchísimo y tiene muchísima vida seguimos 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 la siguiente carta que deberíais de tener a buen nivel evidentemente es el peca cualquier mazo de peca es muy bueno y se usa muchísimo en el meta desafíos y todo vale no tiene mucha explicación ya sabéis que el peca es una grandísima grandísima win condition de acuerdo es una es una carta que tanto defiende como luego te hace un conter push muy bueno y la última carta la última carta épica que vamos a añadir vale es el pasado es evidentemente él el golem estamos en un meta donde los mazos del golem hay multitud 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 de mazos de golem alrededor del golem la gente pone casi cualquier cosa ponen dragones ponen el baby ponen minipecas ponen príncipes oscuros ponen cualquier príncipe el príncipe normal también ponen mago de hielo ponen cualquier cosa rayo cualquier cosa ponen alrededor del golem ahora mismo es una de las cartas del win condition también de las más más usadas así que aquí tenéis el ranking ahora lo vamos a ver en la página de royal epic donde está cada carta en qué posición para mí son las mejores son las que tendríais que subir primero centraros directamente en subirlas y hacer mazos alrededor de estas cartas porque son fundamentales en el juego ahora vamos a hablar de las que se quedan fuera el príncipe que está potenciado ahora mismo es una buena carta pero tiene muchas unidades pequeñas con tres tiene muchos esqueletos esqueletos de uno pandillas que más los guardias los reclutas a mí no me llega de convencer es muy buena carta si la podéis queréis meter la podríais meter junto con el príncipe oscuro que le vamos a ver ahora a ver dónde está aquí está el principio oscuro pero no llega al nivel de las otras cartas el principio oscuro yo creo que incluso es más usado que el príncipe normal de acuerdo yo subiría el primero el príncipe oscuro que el príncipe normal bien el espejo es la carta peor la carta lo vais a ver la que está la última la que menos usa la gente los bell breakers es una carta que también está muy supeditada a cartón a la carta a mazos de minero de ciclado rápido por eso no está en el top la furia lo mismo está muy muy poco usada los esqueletos aunque se usan bastante casi todo el mundo lleva flechas y baza con lo cual no lo vais a sacar un rendimiento realmente grande los guardias pasa lo mismo es una carta que apenas se usa porque con las flechas te lo matan fácil el el tornado es una carta que usa bastante gente pero dada su dificultad de uso tienes que durarla bien en el momento adecuado porque ya sabéis que ahora solo dura un segundo saber bien activarte las torres con todas las cartas no es muy fácil de usar así que por eso no la meto en el top hay mejores cartas que está el clon evidentemente se usa poquísimo ya lo sabéis al igual que que el hielo sólo se usa con el cementerio y muy poco la gente prefiere veneno la bruja es una de las cartas que no se puede confeccionar un mazo alrededor de ella lo mismo le pasa al lanzarrocas no acaban de entrar en el meta vale 5 delixir y por 5 delixir o incluso 4 tienes mejores cartas por eso no se usa mucho lo mismo le pasa al verdugo es una carta que si hace mucho daño pero en el tornado y entonces ya no ya no hace buena sinergia con él de acuerdo el cañón con ruedas es una de las cartas que se usa más mucho 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 con brillo span ya sabéis con mazos que consiste en poner cartas en el puente y tampoco llega a un uso muy alto vale 5 delixir y por lo que os digo lo mismo por 4 y 5 tenéis mejores cartas el dragón eléctrico sólo se usa en mazos de de golem delixir y en algunos de golem pero poquito poquito el gigante esqueleto es una de las cartas que ahora mismo está subiendo ahora mismo está usando bastante gente y directamente a mucha gente seguramente le meterías en el top pero es una carta que tampoco es difícil que llegue a torre es difícil hacerla llegar a torre y lo mismo hay que elegir y entonces se queda afuera lo mismo le pasa al don de gigante es muy buena para desafíos pero el ladder se ve muy poquito la ballesta es buena pero lo mismo está supeditada al mazo de ballesta de ciclado rápido de 3.0 2.9 o 3.1 y siempre es supeditada tenerla con el tesla con el mago de hielo o sea no puedes meterla en cualquier mazo no puedes hacer más alrededor de ella el hechizo el el rayo es muy bueno pero para mí es mejor él el venero y el rayo ya sabéis se suele usar con mazos de golem y mazos de donde eléctrico de donde eléctrico de gente eléctrico ya sabéis que ahora mismo también está un poco el auge pero debido a su costo que vale 8 no llega tampoco a usarse mucho vamos a ir a royal de api mirar aquí vamos a ver las cartas y aquí tenéis las cartas el lader como podéis ver a ir arriba por uso de acuerdo espero que se me ha movido esto vamos atrás las tenéis ordenadas por uso por ahí por uso y por la de luego vamos a ver el gran desafío vale mirar aquí tenéis si veis de las primeras cartas ya tenéis el baby dragon tenéis el barril de bárbaro el tornado que os he dicho pero que no es fácil de usar la segunda línea ya tenéis el globo los también usados muchos también los los esqueletos las carnes y la tercera línea tenéis el barril de esqueletos de duentes vale tenéis el veneno y el cazador vale son cartas súper súper usadas vamos a poner en gran desafío vale ahí veis la primera línea vale tenéis el cazador el barril de duentes la segunda línea tenéis el baby el globo vale están todas como podéis ver el veneno está ahí abajo también vamos a ver en desafío normal el clásico desafío clásico ahí lo tenéis tenéis el barril ahí lo tenéis el barril de bárbaro ya veis está usado muchísimo cazador muchísimo la segunda línea el baby muchísimo el globo tercera línea venero y los duendes el barril de duendes bien chicos pues como podéis ver por uso es unas estas cartas están muy usadas y cuando la gente las usa será por algo no es porque lo diga yo sino porque mucha mucha gente piensa que son cartas muy buenas ahora mismo como estamos ahora mismo el ladder vale para usar en cualquier mazo y nada más chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que le deis mucho apoyo que le deis super likes que no os olvidéis del like para que estos vídeos de las mejores cartas de los tops los vea mucha 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 gente así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo